El uso de la palabra del diputado Alejandro Cacase. Gracias, Presidente. Nuestro sistema es el de una democracia constitucional y eso significa que así como rige un principio de la mayoría, también tenemos reglas. Y esas reglas no son ni más ni menos que el procedimiento de formación y sanción de las leyes que establece nuestra Constitución Nacional y que establece el reglamento interno de nuestra Cámara de Diputados. Nadie duda de que la mayoría tiene derecho a proponer los temas que quiera tratar y la agenda que quiera impulsar en el Congreso, pero sólo puede hacerlo si respeta esos procedimientos que están reglados. Y eso hace al respeto de nuestro Estado de Derecho y de su normativa. Lamentablemente, Presidente, eso hoy no ha sucedido aquí porque como ya se ha marcado por muchos de mis colegas en el interbloque, hay un protocolo que venció, que requería que hubiera consenso para prorrogarlo y ese consenso no se produjo como lo admitió la propia diputada que expuso la posición por parte del oficialismo. Por ende, Presidente, la sesión nunca se podía dar por constituida con el quórum válido porque aplicando el reglamento de esta Cámara y como se le pidió insistentemente la aplicación del artículo 22, iba a resultar que con los legisladores que estamos acá sentados en nuestras bancas, esa Cámara no llegaba a constituir el quórum válido requerido de 129 diputados. Hemos, Presidente, también por horas realizado manifestaciones para que se nos reconozca como parte de esta Cámara y presentes. Que se nos reconozca en ese tablero en el que ha reconocido a otros diputados que no están en el recinto y sin reconocernos a nosotros que hemos venido en la forma que el reglamento prevé a poder participar de esta sesión a la que se ha convocado. Y lamentablemente, a pesar de toda esa insistencia, no se nos reconoció como presentes, no se nos contó para el quórum ni se nos consignó en ese tablero. Entonces esto, Presidente, me lleva a una conclusión muy sencilla y que es que esta sesión no tiene quórum, esta sesión no es válida y por ende no se puede hacer el posterior tratamiento de ninguna temática que se proponga porque una sesión donde no hay quórum, no se puede realizar votaciones. Y con esto le estamos también diciendo, Presidente, que cualquier votación en la que se quiera avanzar de aquí en más, va a estar viciada de nulidad, no puede ser de esa manera consentida por nosotros la violación al reglamento y en consecuencia nos vamos a retirar del recinto para no convalidar una sesión que es nula. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.